Si estos San Valentín no logran hacer chitar a sus novias, simplemente regalen en el libro 50 sombras de Grace y nada más. Ahora hasta un libro logra hacer chitar a una mujer, te excede huevada. Bueno, como ya se acerca San Valentín, es un tan esperado, tan esperado, pero para las mujeres, porque nosotros somos seres sencillos y tranquilos, que solo esperamos una sola cosa. Bueno, y ahí es donde nosotros nos pasamos, nos sacamos la madre trabajando varios veces para poderle comprar todas esas exclusividades que a ella le gusta. Y ahí es donde nosotros se nos hace un nube de bolsillo, o a veces se nos pierde la billetera. Porque nosotros somos tan, pero tan, tan caños, que no queremos comprarles algo muy costoso. Somos seres muy simples, nada más. Y también se ven a esos típicos novios comprando condones en la farmacia. Escuchan a mí, condones. Y uno esperando a que siempre lo tiene un hombre. ¿Cómo estás? ¿Qué deseas, pana? Ya, ya, está más barato, listo. Tengo tres por un dólar, que te vaya bien. Gracias. Pero no. Una tan, pero tan salado, que lo tiene una chica. Y es ahí cuando la chica de pronto le dice, joven, ¿qué desea? Y uno va ahí todos los tembloros. Y me da una aspirina. ¿Algo más joven? Una botellita de agua. Listo, joven. ¿Desea algo más? Condones. Perdón, joven, no le escuché. ¿Cómo? Condones. ¿Me puede elevar un poquito el tono de voz, por favor, que no le escuche? Condones. ¡Ah! Condones. Claro, por supuesto. Tenemos distintos colores, sabores y de distintos tamaños. Dígame, ¿cuál desea? ¿De qué precio tiene? Espera, tenemos de cinco dólares, hay de dos dólares y hay de un dólar. Ese me da de un dólar. Típico. Bueno, cuando tienes todo ya listo, todo preparado, desde los condones hasta tu novia, es ahí donde recurres a ese encuentro amoroso, que se lo realizas en un lugar muy típico, normal y conocido, como el famoso motel. Y ahí es donde vas llegando y vas viendo, observando y te das cuenta que están full carros de una cuadra hacia la otra cuadra. Y vas entrando y le preguntas al pana ahí que te atiende en la administración. Compa, disculpe, ¿me das un cuarto, por favor? Y es ahí cuando el amigo te dice, pana, estamos llenos, ya estamos full. Cualquiera viene a ser dos meses antes de la reservación, pues. Chuta, copa, bueno, ya. Tranquilo, pana, no pasa nada. Ya, no es culpa, pana. Ya, disculpe, hasta el 5-3. ¿Cómo dijo? Nada, nada, coma, tranquilo. Y él es tan, pero tan salado, que justo en ese momento le llama la mamá a tu novia. Oye, Sofía, llámala a tu hija. No, no vaya a salir con un su domingo 7 después. Y le dice, mi hijita, verá que tiene 10 minutos, si no su papá le castiga, ya sabe. Y no te queda más remedio que ir a dejarla, y se traigan todos tus pinches planes que hayas tenido. Y ahí es donde te pones a pensar, que solo tienes dos ochones para pasarla bien en el resto del día. O vas a recorrer al chongo. O recorrer a tu amiga incondicional. Esa que está ahí, que siempre te ha amparado. Esa. Ya toca. Y siempre vas a ver a ese típico chico popular. Ese que en las redes sociales es la sensación. Ese que tiene full relaciones en el Facebook, full like, comentarios, todo, es todo. Pero justo en el día de San Malentín no va a tener a nadie. Ese cabrón no va a tener a nadie. Y el perro que le ladra es poco hombre. Ese chucha no se puede vacilar ni una pelada una semana antes. No tuvo nada preparado. Y típico que el man se excusa diciendo, si ya me vacila todas las peladas durante todo el año. Ese día queda para los cobardes, para los que no pueden vacilar. Si yo soy guapo, ¿qué te pasa? Siempre van a ver un man así, pero no. A mí en San Malentín vas a ver a esas típicas parejas ahí, todas amorosas, ahí en los parques, dándose besos todos velosos, aparentando ahí que se aman, que se quieren, que de todo, con sus rositas, sus florecitas y todo eso. Y uno va pasando por ahí solo, como que le da coraje, como que le hacen dar hambre y al mismo tiempo quiere trancarle un... Bueno, a toda la gente que vio este video, les agradezco de todo el corazón que hayan visto, que se hayan reído, que se rieron, si lloraron, lloraron, si se... Burlaron del todo, si se burlaron, ahí cometen, digan lo que ustedes piensan. Y se va un rato, una joda, todo eso, para ver si se sienten identificados. Bueno, yo soy con mi hermano, en su canal Astro, se llama Luciano, mi nombre es Glitter, entonces aguanta, mírate. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, y si te gustó el video, compártelo con tus panas. ¡Uh!